¡Vamos! Yo igual como que... Tengo alguna calvicie Pero... No sé si caché un personaje de los Simpsons Que es pelado Y tiene el pelo largo Como que... Se dejó el pelo... No me acuerdo que personaje Es que el... El dueño de la tienda... ¡Oh! Casi robo... ¡No! Muy bien Ahorita empezando a asegurarlo ¡No! 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 Ahora sí que puedes decir que ya ganaron Llegan dos segundos Ahí más El hueso comentarista De la señal original Ya celebraba Llegan dos segundos